Bruna Surfistinha recreada por la actriz Maria Boop, es la acompañante más cara de Río de Janeiro, quien para seguir disfrutando de las comodidades que le da su profesión, tiene que encarar su pasado dándole carpetazo al bullying, que padeció cuando era una estudiante y conceder el perdón a su padre, quien se encuentra enfermo en etapa terminal. El yara de su amigo de esa época, o el periodista Paulino, describió en la entrevista con organización editorial mexicana OEM, María Boop, actriz y modelo, reconocida por. Ella lo mira como una superación cuando en su hogar no sentía ese calor humano, ni apoyo, acabando por odiar a su padre por el trato que la daba es su madre, estas problemáticas reales en su vida, El reclutamiento de nuevas jovencitas para meterlas a la vida de la prostitución, lo cual es muy distinto a la elección que tomó Raquel o mejor dicho Bruna para ejercerla desde los 17 años dejando el seno del hogar e ir hacia su independencia, cuando a otras se les obliga en la mayoría de las veces con la amenaza que van a desaparecer a sus familiares y no aceptan y a la vez sufren violencia de género sin que su voz sea escuchada. ¡Gracias!